Y así quedó la cabecita de nuestra conejita. La verdad me gusta mucho cómo se va mirando. Ahora vamos a realizar lo que son las orejitas. De igual manera son las mismas que realizamos para el conejito. Así que las vamos a tejer de la misma forma. De nueva cuenta les voy a dejar a un lado las anotaciones para que ustedes le pongan pausa el video. Y empiecen a tejer lo que son las orejitas para adelantar nuestro tutorial. Entonces vamos a terminar las dos piezas para empezar a coser a la parte de la cabeza. Y recuerden también cómo cosimos la de nuestro conejito. Aquí les voy a enseñar cómo quedaron. Aquí está el anillo mágico y adelante de este vamos a coser las orejitas. Entonces lo mismo vamos a realizar. Está el anillo mágico y adelantito vamos a coser lo que son las orejitas de esta manera. Esto se los voy a enseñar en cámara rápida. Así que voy a utilizar mi aguja con mi hilo del mismo color del cuerpo y empezaré a coser la primera oreja. Entonces voy a iniciar de mi anillo mágico un adelantito, o sea una vuelta más adelante. Gracias. Gracias. Ya tenemos listas las orejitas cosidas a la cabeza. Quedaron muy bien. Ahora vamos a trabajar con unos corazoncitos para los detalles que me van a servir en las orejitas y también en lo que va a ser su ropa. Voy a realizar un total de 5 piezas de corazoncitos, estos en color rojo. Entonces voy a iniciar con un anillo mágico y voy a tejer una cadena de 3 puntos. Ahora voy a estar tejiendo en punto alto pero de 3 sacadas de hilo. Aquí ya tengo 2 y 3. Voy a realizar 2 en total. 1, 2 y 3. Entonces aquí ya están listos mis primeros 2 puntos altos de 3 sacadas. Ahora voy a realizar 2 medios puntos altos. Aquí tengo 1 y 2. De nueva cuenta para lo que va a ser la puntita de abajo de nuestro corazón voy a realizar mi punto alto de 3 sacadas. 1, 2 y 3. Y voy a empezar a repetir lo mismo que acabamos de tejer de este lado. Aquí voy a tejer 2 medios puntos altos. Ya tengo 1, 2 y ahora los 2 puntos altos con 3 sacadas de hilo. Aquí tengo 2 y 3. Aquí me falta el último punto alto. Y para finalizar el corazoncito voy a tejer una cadena de 3 puntos y voy a cerrar en mi anillo mágico con un punto deslizado. Voy a recortar el hilo y este hilito que tenemos lo vamos a pasar dentro del anillo mágico. Ahora sí vamos a cerrar con fuerza nuestro anillo mágico y vamos a realizarle un pequeño nudo. Con esto vamos a finalizar el corazoncito. Vamos a tejer un total de 5 piezas. Si ustedes quieren agregarles más detallitos pues se puede realizar. De igual forma aún no sé si voy a necesitar más ya que tampoco tengo el diseño de este. Entonces lo que hasta ahora tengo en la cabeza es que voy a necesitar 5 piezas. Ya tenemos listas las piezas. Vamos a continuar ahora con el vestido de nuestra conejita. Voy a estar trabajando con un color que es palo de rosa. Este es del Sinfonía igual. Entonces aquí estaba haciendo una prueba y les voy a decir. Vamos a trabajar una cadena de 34 puntos. Entonces voy a tejer mis 34 puntos. Ya tengo listos los 34 puntos en mi cadena. Voy a saltar 2 puntos. 1, 2 y en el tercero voy a estar realizando medio puntos altos. Voy a tener ahora un total de 32 medios puntos altos. Entonces esto no vamos a cerrar nuestra cadena de extremo a extremo sino vamos a tejer a lo largo de esta. Ya que quiero que quede abierta la parte de atrás para poder ingresarle o ponerle la ropita a nuestra conejita. Entonces aquí vamos con los 32 medios puntos altos. Ya hemos finalizado nuestros 32 medios puntos altos. Ahora voy a levantar con 2 puntos y voy a girar de esta manera. Voy a trabajar un medio punto alto y ahora voy a tejer 30 aumentos en medio punto alto. Ya que en el último punto también solo voy a realizar un medio punto alto. Entonces el inicio es con medio punto alto. Luego tejo 30 aumentos en medio punto alto y finalizo con un medio punto alto. Entonces vamos a continuar con nuestra vuelta número 2 para la parte del vestido de nuestra conejita. Aquí están ya mi vuelta terminada. Como les comenté aquí hicimos un medio punto alto y todo lo demás fueron 30 aumentos en medio punto alto. Y finalicé en el último punto con un medio punto alto. Ahora vamos a ocupar nuestros marcadores de puntos porque voy a acomodar como voy a sacarlo de sus mangas de la ropita de la conejita. Entonces les quiero enseñar cómo se va a visualizar. Esto va a ir de esta manera. Aquí en este marcador y en los que tengo en la parte de aquí atrás es donde vamos a hacer la cadena para unir y formar lo que va a ser las mangas. O sea el huequito que va a tener para insertar lo que es sus bracitos. Les voy a dar las indicaciones. Si no tienen marcador de puntos pueden marcarlo con un hilito o poner algunos alfileres o como ustedes trabajen y tengan su material. Entonces para la parte del frente. Bueno vamos a empezar desde aquí. Para esta parte no voy a tomar en cuenta el medio punto alto. Si no con los aumentos me voy a estar fijando. Aquí tengo un aumento, dos, tres y cuatro. Tengo cuatro aumentos, coloco mi marcador de puntos y del otro lado voy a hacer lo mismo. Tengo aquí el medio punto alto, uno, dos, tres y cuatro aumentos. Entonces coloco mi otro marcador. Para la parte de lo que va a ser la manga y la unión del bracito vamos a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete aumentos para esta separación. Y colocamos nuestro marcador de puntos. Ahora para la parte de lo que va a ser la parte de lo que va a ser el pecho voy a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho aumentos. Entonces ocho aumentos. Coloco mi marcador de puntos para la manga del otro lado lo mismo. Son siete aumentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí habíamos colocado nuestro marcador. Así es como vamos a tener los marcadores para que sea más fácil posicionar y realizar. Dejar esto como el canesú y empezar con la parte del pechito y luego continuar con el vestidito. Porque un vestidito es lo que vamos a realizar. Entonces ahora voy a continuar la vuelta número tres o ronda número tres. Voy a levantar con dos puntos y voy a empezar a tejer mi primer medio punto alto. Tengo uno, dos, tres. He tejido ocho medios puntos altos. Ya llegué a lo que es el marcador. Entonces aquí lo voy a quitar porque aquí en este voy a tejer un medio punto alto. Entonces en total son nueve medios puntos altos. Entonces levantamos con dos puntos y vamos a iniciar ahora lo que es la tercera vuelta o ronda de lo que es el canesú del vestidito de nuestra conejita. Entonces aquí voy a estar tejiendo solamente los medios puntos altos. Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho medios puntos altos. Aquí voy a realizar una cadena, perdón, tengo ocho y ya llegamos a nuestro marcador. Vamos a quitarlo y vamos a tejer un medio punto alto en donde quitamos el marcador. En total ahora tengo nueve medios puntos altos. Voy a separar con una cadena de un punto y me voy a posicionar hasta... Ahora voy a tejer una cadena de dos puntos y voy a pasarme hasta el otro marcador. Voy a quitarlo. Y aquí voy a realizar mi medio punto alto. De esta manera. Y esto va a ser la parte de la manga de lo que es el vestido. Vamos a continuar tejiendo los medios puntos altos. Aquí ya llevo dos, tres, cuatro, cinco. Tengo los dieciséis medios puntos altos. Ya llegué a mi siguiente marcador. Voy a quitar este. Y voy a realizar un medio punto alto más en ese marcador que quitamos. Entonces ya tenemos ahora diecisiete medios puntos altos. Realizo mi cadena de separación para la manga de dos puntos. Y me paso hasta el siguiente marcador. Entonces en ese marcador voy a tejer un medio punto alto. De esta manera. Y como vemos ya de nueva cuenta tenemos una parte de manga donde va a ir nuestro brazo. Voy a finalizar aquí con mis medios puntos altos. Aquí tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En sí debemos de terminar con nueve medios puntos altos. Pero noto que tengo un puntito de más aquí. Entonces no pasa nada. Si les quedó este puntito lo tejemos. Entonces tengo diez de este lado. Diez y nueve. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente ronda. Es la número cuatro. Y solo vamos a tejer lo que es los medios puntos altos. Entonces voy a tejer toda la ronda sin trabajar con aumentos o disminuciones. Entonces solo medio punto alto. Entonces voy a terminar esta ronda y les voy a decir con cuántos puntos terminaremos. He finalizado con un total de cuarenta medios puntos altos. Voy a levantar y voy a realizar mi siguiente ronda. Estoy en la quinta ahora. Y también voy a tejer lo que son los cuarenta medios puntos altos. Entonces la número cinco, perdón, una, dos, tres, cuatro. La número cuatro y número cinco vamos a estar tejiendo solamente los cuarenta medios puntos altos. Vamos a realizar la siguiente ronda y esta es la número seis. Y también la voy a trabajar solamente en medio punto alto. Y aquí en esta número seis vamos a unir con un punto deslizado al finalizar. Entonces voy a llegar hasta el siguiente extremo. Ya finalicé la ronda número seis. Entonces ahora cierro aquí con un punto deslizado. Y voy a trabajar la ronda número siete solamente en puntos bajos. Voy a realizar cuarenta puntos bajos. Aquí tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Finalicé mis cuarenta puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Voy a levantar con dos puntos y voy a girar nuestro, lo que es nuestro vestidito de esta manera. Quiero ver el acabado, miren, de la parte del cuello que se vea en nuestro frente. Porque del otro lado se veía diferente nuestro tejido. Entonces así es como quiero que se visualice. Ahora ya levanté los dos puntos y como voy a estar trabajando con la vuelta completa, vamos a empezar ahora con aumentos. Voy a estar trabajando aumentos para hacer la faldita súper esponjadita y rizada. Entonces aquí estoy en la vuelta, creo que número ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, voy a iniciar la vuelta número ocho, tejiendo lo que son cuarenta aumentos en puntos altos. Ahora la parte larga de la falda la voy a tejer con puntos altos. Entonces voy a continuar con cuarenta aumentos de puntos altos. No les enseñé cómo se está viendo el vestidito. Vamos a probarle a nuestra conejita. Vamos a cruzarle su colita. Meter los bracitos para que ustedes vean cómo está quedando. Igual imagino que ya se lo probaron en el momento en que lo empezaron a realizar para ver si entraba lo que es la forma de su vestidito. Y miren, así prácticamente ya tenemos una blusita hecha. Lo que quiero hacer es el largo, pero también quiero que se vea rizadito. En la parte de atrás, así se ve. Esto, si no le vamos a quitar la ropa, lo pueden coser al finalizar el vestidito. Entonces se le va a quedar su ropita ya puesta de una vez. Pero si no, igual le pueden agregar unos botoncitos. Esto es para quitar y poner su ropita. Entonces vamos a continuar con los aumentos en la vuelta número ocho. Entonces continuamos con nuestros aumentos en puntos altos. Y chicas, les quiero decir que este es un especial. Bueno, creo que ya lo escucharon o ya se los habré dicho antes. De San Valentín, especial para ustedes. Muchas chicas que se suscriben al canal. Han estado solicitando amigurumis para San Valentín. Al igual que muchos me dejaron en las preguntas que les hice hace unas semanas. Todas sus sugerencias para los nuevos amigurumis que quiero implementar. Bueno, agregar al canal. Entonces muchas gracias a todas las que pusieron sus ideas. Las tengo ya apuntadas. Y voy a estar trabajando con esos proyectos. De igual manera, si te gusta mirar el video y no te has suscrito, te invito a suscribirte. La verdad, solamente le tienes que dar al botón de suscribir y listo. Con esto igual a un ladito te sale una campanita de notificaciones. Donde si le das a activar, te van a llegar todas las notificaciones cada vez que suba un video. Entonces con esto tienes la oportunidad de que vas a ver primero los videos del canal. Y vas a crear todos estos tutoriales que traigo completamente gratis para ti. Y de verdad que con eso me apoyan demasiado. Dándole me gusta a los videos, compartiendo. También si hacen sus amigurumis y me etiquetan, yo estaré dándole mucho cariño a sus fotos. Les dejaré un mensajito en los comentarios. De verdad que les agradezco y me llena de mucha felicidad poder ver sus trabajos finalizados. Así que con esto ustedes me hacen muy feliz. Y al mismo tiempo seguimos creando contenido para que ustedes puedan trabajar para ventas o para que regalen. Así que muchas gracias a todas, de verdad. Y bienvenidas a todas las que se han suscrito al canal. Entonces vamos a continuar. Sigo trabajando en la vuelta de aumentos en punto alto. Vamos a seguir realizando los aumentos. He finalizado la vuelta de aumentos. Recuerden que hicimos 40 aumentos. Entonces ahora tenemos 80 puntos altos en toda la vuelta. Y quiero realizar otra vuelta de aumentos. Entonces la vuelta número 9 la vamos a trabajar también de aumentos en punto alto. Vamos a hacer un total entonces de 80 aumentos en puntos altos. Estamos por finalizar el vestidito de nuestra conejita Sofía. Entonces voy a dar una vuelta más en punto alto. Y voy a estar trabajando solamente punto alto. Perdón, voy a estar trabajando solamente punto alto en esta vuelta. Es la vuelta número 9. Y recuerden, hicimos 80 aumentos en punto alto. Entonces voy a tejer 160 puntos altos. Entonces yo creo que con esta vuelta va a quedar súper bien. Ya va a tapar lo que es su calzoncito o shortito. Que es lo que más parece. Y en la vuelta número 10 vamos a dar un acabado con cadenas. Entonces ahora les voy a enseñar cómo finalizamos esta última vuelta. Recuerden, son 160 puntos altos. Entonces ahora en nuestra vuelta número 10 vamos a dar un ligero acabado a lo que es la faldita de nuestro vestido. Voy a tejer 5 puntos en una cadena. Aquí tengo 4, 5. Y voy a contar 1, 2, 3, 4. E inserto y cierro con punto deslizado. De nueva cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar. 1, 2, 3, 4. Perdón. 1, 2, 3, 4. E inserto con un punto deslizado. De nueva cuenta. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Con un punto deslizado. Y así voy realizando este pequeño detalle a lo que va a ser toda nuestra última vuelta de la faldita. 1, 2, 3, 4. Y en ese realizamos nuestro punto deslizado. Miren, va a quedar este pequeño acabado. La verdad no sé cuántos arquitos así vamos a realizar. Ya que no lo he hecho. Entonces, vamos a estar realizando hasta que nos cubra todo, 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 todo la falda. Hasta llegar aquí. Y cerramos pues con un punto deslizado. No sé si nos va a quedar exacto. No sé si nos va a quedar un punto o dos. El caso es cubrir todo para que quede con este mismo acabado. Ahora vamos a ver cómo quedó y ya se lo voy a poner a nuestra conejita. Ya voy a finalizar la última vuelta con estos arquitos que estoy haciendo. Y veo que solamente me quedan 3 puntos. 1, 2, 3. Entonces, en este último voy a finalizar. 1, 2, 3, 4. Y aquí, como ya no voy a poner 5, porque si no, sí se va a notar. Bueno, sí vamos a ponerle. Vamos a ponerle los 5, pero ya no vamos a brincar en 4, sino en 3. Los últimos 3 que me quedan. Aquí voy a realizar el punto deslizado. Ahora remato mi hilo y ya puedo cortar. Y miren cuál es el resultado. La verdad, queda muy, muy bonito este último detalle que le agregamos. Creo que en la brujita o en la catrina lo realicé. Entonces, así se visualiza. Está bien bonita nuestra amigurumi, nuestra conejita Sofía. Espero que lo realices. Ahora vamos a agregar los detalles de los corazones en la parte de la ropa y también en las orejitas. De igual manera, nos falta detallar lo que son las mejillas y las orejitas en pintura textil color rosa. Y también agregarle aquí un botoncito. Si ustedes tienen lo que es algún material para que pegue, igual lo pueden hacer, lo pueden coser o agregarle un botoncito. Entonces, esto ya es consideración de ustedes. La opción que les doy es que coloquen un botoncito. Este es muy pequeño, entonces no es necesario hacerle un ojal, ya que se inserta súper bien en cualquiera de las puntadas que hicimos anteriormente. A lo que es nuestra puntada. Miren. Entonces, en la parte trasera lo voy a dejar con un botoncito. Y miren, así se ve el vestidito. La verdad, me encanta cómo está quedando. Espero que igual a ustedes les guste mucho. Ahora vamos a empezar a decorar el vestidito con los corazones. Quiero ponerlos en esta parte como decorados. Son tres corazoncitos que quiero colocar en la parte de aquí arriba del vestidito. Igual si ustedes lo quieren acomodar en otro lado, no hay problema. Esta es la idea que yo tengo. Mientras, voy a ocupar lo que es el silicón frío para pegarlos. Y luego no olviden que se tiene que coser. O sea, lo utilizo como una manera fácil ahora, pero siempre lo tengo que coser. Entonces, para agilizar como siempre los videos, se utiliza el silicón. No les recomiendo que lo dejen solo así. A menos de que sea un amigurumi que va a estar guardado o en exhibición sin uso. Entonces, sí se podría quedar con el silicón nada más. Entonces, voy a colocar uno justo en el centro. Si no les gustan muchos corazones, entonces con uno creo que quedaría bastante bien. Miren, se ve bien bonito, así sencillito. Pero como es día del amor y de la amistad, yo quiero ponerle muchos corazones. Entonces, aquí le voy a agregar los tres corazoncitos. Y miren qué bonito se miran. Se ve precioso. Entonces, ahora voy a pasar con los detalles de la pintura textil para las mejillas, las orejitas. Porque también en las orejitas voy a decorarle con corazoncitos. Esto simulando que vienen siendo sus moñitos, pero en forma de corazón. Así que, vamos a empezar. Yo estoy utilizando esta pintura textil. Me gusta combinar para bajarle el color rosa. No quede muy fuerte. En el conejito Carlito sí me quedó fuerte lo que es la pintura. Le faltó más blanco. Voy a tratar de que quede ligeramente en nuestra conejita Sofía. Así que, vamos a utilizar la pintura textil. Y también un pincelito. Esto en historias les mostré que lo adquirí en la tienda de Parisina. Aquí estamos viendo de dónde es. Y también les dejé los precios. Así que, voy a mezclar y vamos a empezar a pintar. Ya tengo listo mi mezcla. Le puse un poco de pintura rosa y blanco. Y también un poco de agua. Esto para que quede más suavecito la pintura. Y ligeramente se note lo que es esta. Entonces, voy a empezar aquí con la orejita. Ya estuve probando. Y me gustó el color que va agarrando. Entonces, voy a realizarlo de esta manera. Igual como hicimos al de Carlitos. Solamente le vamos a dar la forma. Y miren, así se va visualizando. Solamente es darle la forma. Ahora voy a hacer el otro, las mejillas. Y esto lo van a estar viendo en cámara rápida. Gracias. Gracias. Como quedaron las mejillas. Así que, ven, esto falta que todavía seque. Todavía está húmedo. Las partes de las orejitas así quedaron. Pero ya se está viendo el resultado final. Como nos va a quedar. Ahora, como último detalle, vamos a colocarle los corazones en las orejitas. Y ahora sí, con esto hemos finalizado nuestro proyecto. No sé cuántas partes me llevó el tutorial. Pero espero que lo realicen. Es con mucho cariño para ustedes. Entonces, voy a colocar aquí uno. Y el siguiente va a ir de este lado. Este va a ser como sus prendedorcitos que va a tener la conejita en sus orejas. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. Recuerden que a esta la hicimos un poquito más rápido. Ya que ya tenemos la base de nuestro conejito. Y ya tenemos la parejita lista. Y este es el resultado final de nuestra linda conejita Sofía. Espero que les guste mucho. Como les comento, que lo realicen. Que le den like al video. Compartan. Y también dejen su comentario. Quiero saber qué les pareció este tutorial. Si les gustó y si lo van a trabajar. Ahora sí, ya tenemos listo a las dos parejitas. Bueno, a la parejita. Ya están listos los dos personajes. Ellos son complementos. Entonces los podemos tomar de referencia como parejita. O también como unos lindos conejitos amigos. Esto ya es decisión de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que este es un especial de Samalentín. Y espero ver pronto todas sus fotos en mis redes sociales. Bueno, en sus redes sociales. No olviden etiquetarme para que yo lo pueda ir a ver. Darle me gusta y también compartirlo en mis historias. O en mi página de Facebook. Así que te invito a suscribirte. Para no perderte los siguientes tutoriales. Ahora sí, nos vemos en un nuevo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!